¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrando en la recta final, se despega con cinco cuerpos. Playa Flamenco, Estrella Divina para el segundo. Trata de acercarse. Aquí en los 200 metros finales, tres cuerpos. La ventaja de Playa Flamenco, Estrella Divina, está descontando a la parte de afuera. Aquí en los 75 finales, cuerpo en medio al frente. Playa Flamenco se está sosteniendo. Ganó por el pescuezo. Playa Flamenco, el segundo. Estrella Divina para el tercero. Fascinado. Luego, My Little Queen y el último de inconsecuente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!